Hello students, today's agenda is to check homework. We'll be learning about the volume of a sphere and you will be able to do pages 29 and 30 from module J. El día de hoy aprenderemos volumen de una esfera y podrán hacer la página 29 y 30 del módulo J. Today's students will be able to find the volume of a sphere and half sphere. El día de hoy los estudiantes podrán encontrar el volumen de una esfera y de media esfera. ¿Y para qué necesitamos el volumen de una esfera? Por ejemplo, esta está hecha de esponja y para saber cuánta esponja se va a utilizar para hacer esta esfera, ¿verdad? Que es el modelo de nuestra tierra. Por ejemplo, estos son otros, una pelota, ¿verdad? ¿Cuánto espacio le cabe adentro o en esta también? Y quise encontrar medias esferas. Algo que se le asimila es este Puppet, que son muy populares ahorita. Cada uno es de estos, son media esfera. Entonces, si queremos hacer cubitos de, o derretir chocolate y ponerlo aquí para agarrar medias esferas, este sería un buen modelo. Este es un poquito más de media esfera, ¿verdad? Pero también nos damos la idea de que no es una esfera, no es una esfera completa. Y aquí nuestra amiguita la tortuga también, este tiene su caparazón. Aunque está vacío, también está como media esfera. Y acá tenemos otro emoji que está feliz o triste o enojado. Preferimos que esté feliz, ¿verdad? La mitad de esta cabecita es media esfera. ¿Cuánto material necesitamos para llenar esa media esfera? Por supuesto, no estamos tomando en cuenta esto, pero media esfera, half a sphere, half a sphere, lots of little half spheres, and half sphere. This is the formula to find the volume of a sphere, and it's four thirds times pi times radius cubed. In our countries, ¿verdad? En nuestros países encontramos, vemos la fórmula de una, la vemos diferente, que es similar, pero como este se puede poner sobre uno y multiplicamos directo, cuatro por pi por radio al cubo sería cuatro por pi por radio al cubo. Three times one, three sobre tres, ¿verdad? Y esta es la que vamos a estar utilizando. This is what we're going to be using. That's for a whole sphere. Esta es la fórmula para toda la esfera, toda la, el círculo, no círculo, sino la bola, este, o pelotita, o esta sería la fórmula. Y cuando agarramos la media esfera, lo único que tenemos que hacer es que el resultado lo vamos a dividir entre dos, ¿ok? So that will be for half a sphere. We just divide by two. Cuando vamos a buscar la esfera, solo dividimos entre dos porque son dos partes iguales, y solo nos queda la mitad. Es como esta que utilizaríamos, utilizaríamos esta fórmula en azul para encontrar todo el volumen de toda esta esponja que utilizaríamos, pero vamos a dividir entre dos para encontrar la mitad. The whole sphere, only the blue. Ese es para toda la esfera, pero cuando vean que es la mitad, media naranja, la parten en dos, dividido entre dos. Que empecemos con número uno. That's a whole sphere. Ese es toda una esfera. So the volume for this one is going to be four pi r cubed divided by three. Cuatro por pi por radio al cubo dividido entre tres. So it's going to be four times pi is three point fourteen times radius to the third power. Y les voy a mostrar estas dos formas de hacerse en la calculadora porque quiero que usen más su tecnología, pero es radio, sería four point nine cubed divided by three. Pero si no tienen una calculadora científica, que las ven en el dollar tree a un dólar, más taxes, y no es promoción, pero si no tienen una calculadora así, ese paso lo harían de esta manera. Volume equals four times three point fourteen. ¿Verdad? Vamos aquí. Y luego el radio tres veces. Times four point nine. Times four point nine. Times four point nine. All divided by three. Y ya no me dejé el espacio apropiado, pero it's okay. Después, déjenme mostrarles cómo voy a multiplicar todo esto primero. It's four, que es este cuatro. Times three point fourteen, que es el valor que vamos a usar para pi. Times four point nine. Una vez. Times four point nine. Dos veces. Times four point nine. Tres veces. ¿Ok? Van a ser volume equals. One thousand four hundred seventy seven. Point. Vamos a redondearlo al segundo decimal. Vamos a practicar los hundredths. Y para redondear ese, vemos el tercer decimal. Si el tercero es cuatro, tres, dos, uno, este no cambia. Si este es cinco, seis, siete, ocho, ese subiría a ocho. Pero como es cuatro o menos, vamos a dejarlo igual. Y siempre cuando digan los hundredths, solo dejan dos decimales. ¿Ok? Y divide by three. Ahora déjenme mostrarles cómo lo vamos a hacer con la calculadora usando nuestra potencia. Lo que van a hacer es cuatro por tres punto catorce, three point fourteen. Luego times, aquí viene cuatro punto nueve. y antes de hacer nada, esta y a la x es nuestro botón de potencia. ¿Qué quiere decir potencia tres? Potencia tres igual. Fíjense cómo sale el mismo resultado. Nada más que no está redondeado. One thousand four hundred seventy seven point sixty seven divided by three. Sí, nuevamente, ¿qué hice? Y pueden regresar el video para verlo de nuevo, ¿verdad? Pero es cuatro por tres punto catorce por cuatro punto nueve. Potencia tres igual. Potencia es como si tuviéramos aquí la potencia. es este. Luego a la tercera potencia, ¿verdad? Y presionamos el igual. ¿Ok? And finally, divided by three is four ninety two. Aquí fíjense cómo si está fifty five seven. El siete está en la tercera posición, le va a dar uno. ¿Por qué? Porque si es cinco, seis, siete, ocho o nueve, este va a subir el segundo decimal. So it's going to be fifty six cubic inches. El volumen siempre va a ser al cubo. ¿Ok? Cubic inches. Y va a ser lo mismo acá porque son los mismos valores. So it's going to be four ninety two point fifty six cubic inches. Aquí solo dividimos entre tres. ¿Por qué? Porque es toda la esfera. Pero la número dos es media esfera. Solo ocupo la mitad del material o solo va a caber la mitad del contenido. ¿Verdad? So in here it's going to be volume equals four pi r cubed divided by three. pero al final después de eso voy a dividir todo el resultado entre dos. ¿Ok? Y lo pongo de diferente color nada más para que recuerden que si es media naranja o media esfera you divide by two. Dividimos entre dos al final. So it's going to be volume equals four times three point fourteen times otra cosita. Aquí tenemos que usar el radio. Es otro proceso ya habíamos aprendido que el radio no es de acá hasta acá. Es la mitad de eso. From the center to a point on the circle. ¿Verdad? Este es un círculo. Entonces la mitad de doce punto cuatro son seis punto dos. El radio aquí va a ser la mitad de doce punto cuatro entre dos. radio es igual a seis punto dos. ¿Ok? Y si no están seguros pueden usar su calculadora. Twelve point four divided by two six point two. ¿Ok? Ese va a ser nuestro radio al cubo. todo dividido entre tres y después dividido todo eso entre dos. Volume equals voy a hacerlo de esta manera primero y luego ya recuerden que es lo mismo que si pongo cuatro por tres punto catorce por seis punto dos por seis punto dos por seis punto dos todo dividido entre tres y dividido entre dos. Truco cuando dividimos entre tres y luego dividimos entre dos es como dividir entre seis pero bueno lo vamos a hacer paso a paso. So in here it's going to be four times three point fourteen times six point two ya llegamos hasta aquí este final al cubo. Cuando tenemos un exponente presionamos nuestra llavecita de potencia presionamos la potencia que tenemos y luego igual y el resultado que nos da son two thousand nine hundred ninety three point one two three lo vamos a redondear al segundo pero cuando el segundo que vamos a redondear es un nueve va a afectar hasta acá. Si fuera menos de cuatro se quedarían punto treinta y nueve ¿verdad? Pero como es más de cinco o más cuando es cinco o más le da uno al nueve el nueve se convierte en diez entonces se queda en cero y deja el uno acá entonces se va a hacer punto cuatro so point four nuevamente déjenles muestro acá qué significa eso queremos queremos redondear este cuando este es un nueve el que queremos redondear y este le va a prestar uno es como quito ese y le sumo uno nueve más uno es diez y se pone acá el uno y este es cuatro y se baja el decimal el cero ya no se necesita eso serían punto cuarenta o punto cuatro ¿ok? y todavía se va a dividir we're still going to divide by three and then divide by two ese truquito ¿verdad? de que tenemos que dividir pero no olvidemos now two thousand nine hundred ninety three point four two thousand nine hundred ninety three point four y creo que ya estaba allí divided by three equals nine hundred ninety seven point eight pero eso es dividido entre tres todavía nos falta dividir entre dos and so the volume is equals dividimos entre dos equals four hundred ninety eight point nine the the unit is centimeters pero remember that it's cubic cubic centimeters y este sería nuestro volumen nuestro volumen es cuatrocientos noventa y ocho punto nueve centímetros centímetros cúbicos ¿ok? y vamos a ver acá no voy a hacer todo nada más voy a hacer multiplicar este por este por este por este por este divido entre tres divido entre dos ¿ok? eso es lo mismo nada más que no voy a escribir cada paso pero lo voy a comparar acá cuatro por tres punto catorce por seis punto dos por seis punto dos por seis punto dos igual a ahí están dos 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 tres tres y redondeamos al cuatro ahora vamos a dividir entre tres divide by tres novecientos noventa y siete punto ocho redondeado está aquí y aquí nuevamente cuatrocientos y ya dividimos entre dos cuatrocientos noventa y ocho punto nuevamente este afecta a este como es un nueve le va a afectar a este so 498 point nine ok nuevamente aquí nada más para mostrarles que si sale el mismo resultado pero no hicimos paso con paso no escribimos paso a paso ok but you get the same answer ok number three again the volume is equals to four pi r cube divided by three cuatro por pi por radio al cubo dividido entre tres y aquí no voy a dividir entre dos porque no es la mitad de un esfero lo que si tengo que dividir porque aquí la fórmula requiere el radio y solo me dieron diámetro diámetro es de un lado al otro radio es de la mitad a la orilla ok el radio va a ser la mitad de 40 que van a ser 20 milímetros ok now that we have the radius we can use the formula which is four times three point fourteen times the radius which is twenty cubed divided by three and in here vamos a usar la calculadora de las dos maneras verdad nada más recuerden que 20 al cubo quiere decir 20 por 20 por 20 4 por 3.14 por 20 al cubo es con la potencia tercer potencia igual ese es todo esto de arriba multiplicado so it's going to be 100,480 divided by 3 ahora solo divido entre 3 divided by 3 equals y nos nos da 33,493 point 33 como es el tercer número es 4 o menos este se queda igual eso va a ser punto 33 o como este es punto 3 3 3 3 3 solo pueden poner un palito arriba que representa que ese es infinitamente 3 en los decimales recuerden que para el volumen siempre va a ser al cubo ok milímetros cúbicos cubic milímetros ahora vamos a hacerlo solo con la calculadora pero en vez de 20 potencia 3 vamos a hacer por 20 por 20 por 20 ok so 4 por 3.14 por 20 una vez por 20 dos veces por 20 tres veces igual aquí está este número ¿verdad? por 20 por 20 por 20 ahora solo dividimos entre 3 equals and you get the same answer recibimos la misma respuesta una vez recuerden nuevamente nada más para recordarles cuando dividimos entre 2 si es media pelotita al final dividimos otra vez entre 2 entre 3 y luego el resultado entre 2 si es media pelota ¿qué es la otra vez que tenemos que dividir entre 2? si me dan el diámetro antes de poder aplicar mi fórmula no tengo radio tengo que dividir este en 2 y luego ese es el que voy a sustituir acá pero si me están dando radio ya no necesito dividir entre 2 ya está lista para aplicarse en la fórmula sin embargo aquí si voy a dividir entre 2 al final porque es media pelotita eso es para toda la esfera no voy a dividir aquí entre 2 para el radio porque tengo radio pero si voy a dividir entre 2 acá al final porque tengo media pelotita ¿verdad? only half of the sphere solo la mitad de la esfera y lo pongo de otro color para que no se confunda ok so 4 times 3.14 times radius que es 9.3 ahora si tenemos el radio a la tercer potencia dividido entre 3 y después dividido entre 2 volume equals primero vamos a hacerlo con la potencia ¿verdad? 4 times 3.14 times times 9.3 to the third power equals 10,102 point ahora aquí 7,2,3 vamos a redondear a los hundreds ¿verdad? hundreds como es 4 el tercer decimal aquí solo se queda igual so 72 so 72 divided by 3 porque es parte de la fórmula y divided by 2 porque es media esfera so divided by 3 it's 3,300 oops 67 point 57 este es un 4 entonces se queda igual el 7 y eso es de toda una esfera si la tuviéramos completa pero tenemos que dividir entre 2 para encontrar media esfera divide by 2 equals it's going to be 1,683 point 78 pero como el tercero en los thousands hay 5 o más el 8 se convierte a 9 so it's 79 and it's going to be cubic inches so ese sería el volumen de nuestra media esfera ahora vamos a hacerlo solo con la calculadora sin anotarlo que sería este por este y este y les digo porque hay algunas calculadoras que están un poco más sencillitas y estas no tienen potencia so les recomiendo cuando busquen una calculadora nuevamente esta me costó solo un dólar y la vamos a utilizar más adelante con el seno coseno tangente raíz cuadrada el cuadrado digo la potencia entonces si si vale la pena buscar es algo así ok o esta también que la hemos utilizado antes la única diferencia es que la potencia está acá ok pero ahora digamos que tenemos esta calculadora vamos a multiplicar 4 por 3.14 por 9.3 3 veces 9.3 por 9.3 por 9.3 eso es este resultado verdad multiplicamos todo esto nos dio este resultado pero ya está redondeado aquí después dividimos entre 3 divided by 3 y nos da este resultado 3,3 no 3,367 y rounded y dividimos entre 2 and it's 1,683 and it's 6 and it's 1,683 .79 when we round ok so so cualquiera cualquiera de las dos pueden usar con la potencia o pueden multiplicar 3 veces el radio por si mismo después de que multiplicamos este y van a obtener el mismo resultado ok so recuerden nada más último recordatorio si tenemos diámetro dividimos entre 2 para encontrar el radio y así poder aplicarla a la fórmula este es para toda la esfera pero si fuera media esfera nuevamente dividimos entre 2 y quiero que vean como en el ejemplo 2 dividimos el diámetro entre 2 primero para usar la fórmula y también acá en la fórmula dividimos entre 2 pero eso es porque es media naranja o medio media esfera ok so tenemos que tener cuidado eso nos están dando el radio no dividirlo en el diámetro entre 2 para encontrar el radio nos están dando la esfera completa no también dividimos entre 2 para encontrar media esfera ok y lo puse en diferente color entre 2 para que sepan la diferencia pero si tenemos el radio no se divide entre 2 para encontrar el radio porque ya no lo están dando verdad no nos están dando diámetro si tenemos la esfera completa no dividimos entre 2 porque no es media esfera y eso es todo ahora ya pueden encontrar el volumen de una esfera o de medias esferas pero recuerden que antes de eso si nos pueden dar pueden dar un dedito para arriba compartir el video y no se les olvide have fun hasta la próxima hasta la próxima ¡Gracias!